Y ya te amolaste, cuate, porque aquí vas a estar todo el tiempo. Lamentablemente la familia Capetillo-Gaitán está pasando por un momento sumamente triste. A través de un sentido video compartido en sus cuentas oficiales, Eduardo Capetillo confirmaba la pérdida de su hermano, el conocido rejoneador, Carlos Arruza Vásquez, desde los hermosos jardines de su rancho ubicado en el Estado de México. El actor quiso dar a conocer este emotivo mensaje, un video que servía como despedida para su hermano, lamentando su pérdida y reflexionando acerca de esta situación por la cual está atravesando. Una enseñanza que ha querido compartir con sus seguidores, a quienes por supuesto agradeció por tantas muestras de cariño hacia él y su familia en este momento. Rodeado de la naturaleza y con un mensaje muy tierno lleno de amor, Eduardo Capetillo despidió a su hermano con pura poesía, asegurando que desde hace varios días él partió de este mundo. Pero mi hermano no se fue, mi hermano está aquí conmigo y ahí va a estar siempre. Eduardo Capetillo aseguró que su hermano siempre se quedará con él, en su corazón, en sus anhelos, en sus recuerdos, en su amor y en su dulzura. El patriarca del clan, Capetillo Gaitán, agradeció profundamente tantas muestras de cariño que se le han dado a conocer en estos días. El actor platicó que él ha aprendido a procesar estos momentos de tristeza, aprendiendo a controlar y darse cuenta de sus más profundos sentimientos. Algo de lo que nos ha platicado a través de sus diversas conferencias. Lo único que tenemos seguro cuando llegamos a este mundo es que algún día lo vamos a dejar. Eduardo Capetillo agregó que él en este tipo de situaciones lo que hace es ir al núcleo de sus emociones, dejar que fluyan todas y cada una, cualesquiera que sean, que si hay que llorar, hay que llorar, que si anhelamos, lo anhelamos y ya. Y que también si hay algo que quieres reprocharte, lo puedes hacer, pero claro, por supuesto, siempre controlando las emociones. A veces cuando perdemos a un familiar se nos juntan tantos sentimientos, puede que sientas arrepentimiento, ¿Pero arrepentimiento por qué? ¿Porque en vida no lo aprovechaste? ¿Porque no le dijiste algo que realmente tenía que saber? ¿Porque sientes felicidad que se fue? ¿Sientes felicidad porque ya no soportabas a esta persona? ¿O sientes felicidad porque ahora ya está en un lugar mejor? Eduardo Capetillo, por su parte, lejos de aferrarse a la tristeza, prefirió desearle a su hermano un buen viaje. Con una amorosa sonrisa, él le prometió que siempre lo llevará en el camino. Querido hermano Carlos, descansa en paz, te amo con todo mi corazón. Bastante emocionado y señalando directamente a su corazón, Eduardo Capetillo le prometió a su hermano que siempre estará aquí todo el tiempo. Su esposa Vivi Gaitán, al igual que sus hijas, Paula y Alejandra, también quisieron despedirse de este torero, compartiendo hermosas fotografías de su tío y tiernas palabras en sus historias de Instagram. Ellas también replicaron el mensaje de su padre, mostrando todo su apoyo al que es el líder de la familia, y sobre todo solidarizándose con él en un momento tan sensible. Agradezco muchísimo a todos por sus palabras de aliento y por sus palabras de amor. A los 67 años de edad partió de este mundo, el hijo del ciclón mexicano, mientras él se encontraba en su rancho en Toluca, Estado de México. A pesar de que no se dieron más detalles al respecto, se dice que él perdió la vida por causas naturales. Arruza Vázquez nació en la Ciudad de México, el 7 de noviembre de 1953. Él nació con sangre taurina en las venas, por lo cual se dedicó a la fiesta brava. La carrera que tuvo en los ruedos lo destinó al toreo a caballo, y su debut se dio en Celaya, Guanajuato, precisamente el día de su cumpleaños de 1971. Lamentablemente esta profesión puede tener sus altas y sus bajas, y debido a un incidente tuvo que poner su carrera en pausa. Fue durante una corrida en Villafranca, de gira, en la cual él resultó con una fractura de cráneo. Dos años después tuvo ahora un percance pero carretero, un hecho que hizo que perdiera a toda su cuadra. De hecho en esos momentos se mantuvo totalmente alejado del mundo taurino, y no regresó a los ruedos, sino hasta 1989. Como consecuencia de esta fractura de cráneo, él padecía de muy fuertes migrañas, lo cual lo orillaron a decir adiós al ruedo, el 19 de octubre de 1991, en San Mateo Atenco, Estado de México, donde de hecho rejoneó al lado de su hermano Manolo. Este fue el Muro de la Fama, vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos rendirle homenaje al gran torero y leyenda, Carlos Arruza Vázquez, el hermano de Eduardo Capetillo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.